Récord de venta en una semana, vender 25.000 copias de discos 45. Por ahí recién aparecía el grupo 5, lo que es ahora tan... Fueron teloneros de los cuantos. Creo que tú tienes algo que... Que alguna canción, sí, le digo. Y ellos no confiaban en esa canción. Este programa es presentado por Real Hotel y Cava. El canal de entrevistas, Arnaldo Ábalos Entrevistas. Una vez más con ustedes, en primer lugar, permítanme agradecer a Dios, porque hoy ingresamos a nuestra edición número 11. El día de hoy tenemos un invitado especial, uniqueño, en el cual, a través de su arte, pudo lograr posicionarse con su música, no solamente a nivel local, sino nacional, y trascendé fronteras internacionalmente. Sin más preámbulos, voy a tener el grato honor de presentarles a un amigo, Quique Canales. Quique, bienvenido. Bienvenido, Quique. Gracias a Pablo Merecidas por tremenda trayectoria, Quique. Un gusto enorme. Y créeme, Quique, que es una entrevista muy emotiva, por lo mucho que te quiero. De alguna manera. Conocemos muchos años, me conoces desde niño. Y realmente contento, gustoso de tenerte en esta, nuestra 11 edición. Y realmente queremos que todos nuestros seguidores, quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, conozcan la trayectoria de Quique Canales y lo que significó los cuantos de ICA. Y también vamos a conversar ya lo que se viene para ustedes, pero que muchos de los jóvenes que no han estado en esa época, puedan entender que aquí en ICA hubo un grupo musical que trascendió fronteras internacionales. Cuéntanos sobre eso, Quique, cómo se iniciaron. Gracias, agradecerte primeramente, Arnaldo, por esta deferencia, esta linda presentación. Creo que inmerecida, porque, bueno, soy de una persona que realmente es mi pasión y lo hago con mucho cariño. Y en los cuantos, fue un grupo instrumental, como en esa época de los 60 para los 70. Todos hacían, imitaban a los Ventures, que era un grupo americano que tocaba música instrumental. Todo era con guitarras eléctricas. Y bueno, ellos casi igual, la mayoría, tanto en Lima, en todo el Perú. Y bueno, yo en Nazca, donde nací, ya había tocado un techo, porque de jovencito cantaba, se formó un grupo allá, los bemoles. Canté en varias agrupaciones y llegué al techo, como se dice en Nazca, y emigré acá, ICA, a la universidad. La postularia había terminado secundaria, y encontré un grupo, la teoría cuántica, la T de los cuantos. Y bueno, el grupo también seguía esa línea instrumental. Y dentro del grupo, el baterista era, nos conocimos, de una manera, si me la permites contar. No, por supuesto, por supuesto. En ese tiempo, el Colegio San José, tenía un, ¿cómo le llaman? Donde las chicas se quedaban de provincia, o de otro sitio. Un, ¿cómo le llaman? Un internado. Un internado. Un internado, que quedaba en la calle Lima. Ya. Casi en la tercera cuadra, donde queda el, Juan XXIII, que quedaba ahí. Ya. Bueno. Y ellas, ahí, pernoctaban. Y al frente vivía un, un profesor, Espino, conocidísimo, músico. Ya. Y conocí amigos como Edwin Ramos, que él era baterista de, de la T de los cuantos, con los cuantos. Y dabanos serenata a las, a las chicas internadas, que, imagínate, estar internadas ahí, este, por el tiempo de colegio. Y algo le alegrábamos, noches, ¿no? Y me escucha cantar, y me dice, oh, no quieres cantar, me dice, el grupo está, tiene demandas, ya no solamente para, para cosas, este, de amistades, ¿no? Los congregaba en, en ese tiempo estaba el, el Instituto Perano Norteamericano, que era así, este, por la juventud era bastante, requería aprender el inglés. Quedaba en Cajamarca, entre Cajamarca, en la calle Lima y Ayacucho. Y era, y hacían sus fiestas para recolectar las promociones, las... Para sus fondos. Para sus fondos, sí. Y bueno, me convocan a hacer un casting para, por intermedio de Edwin y, y bueno, y como ya yo tenía experiencia, me aceptaron. Y para esto, ellos ya, eh, tenían el respaldo del, del odontólogo y catedrático, que en paz descanse, que se nos fue en la pandemia, Leo Arizola. Ah, claro, claro. De trayectoria conocido. Sí, por supuesto. Que estaba en Radio Independencia. Bueno, él con sus contactos de la CACO Dispe, que ya tú conoces la cadena de comentaristas de Dijos del Perú, se los lleva a la FTA y graban el, el sonido del silencio. Y bueno, y para qué es, eso forma un despegue de los cuantos, ¿no? Un gran éxito, ¿no? Exacto. Un éxito, pero fenomenal para, 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 para la época. Sí, casi todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y de, la comunicación, todo era bastante remota, ¿no? Y traer los discos de, la novedad, no se podía copiar discos. Claro. Y bueno, requieren, eh, la disquera ve el éxito, tanto comercial, ¿no? Aceptable. Era un 45. Un 45. Un 45. Exacto, ya, nosotros estamos postulando a la universidad y nos requieren otro tema. Se hace un tema en el lado B, parecido al sonido del silencio, y para esto estaba todavía en vida, este, un gran, este, eh, conocedor del marketing y el oído musical, y nos hacen, a ver qué temas tienen ustedes para, para, él se llamaba, este, este, Marco Antonio Collazo, que en Paz Descanse también se nos fue, gran descubridor de artistas. Y hicimos, ¿no? Hicimos, mostramos todo, ¿no?, pues, ¿no?, de lo que es, que se podía hacer nuevamente con los cuantos. y todos ellos querían seguir la línea instrumental y yo inquieto había compuesto una canción en la cual ellos querían seguir la línea y no me dejaban mostrarla y él pues bastante psicólogo creo que tú tienes algo que alguna canción, sí, le digo y ellos no confiaban en esa canción y bueno, bastante interesado era el baterista porque tenía el nombre de ¿Cómo se llamaba esa canción? Bueno, se peleaba con el Chucho y él por Inesita y Edwin por Inesita y bueno, yo le puse Inesita porque quien me lleva es Edwin y estamos ahí a ver, toquela, así que empezamos con el pompo pom, pom, pom yo pongo, ajá, rico pom, pom para ti Ines esa es, ya no nos dejó pero ese es cuando la persona tiene el oído exacto, comercial ya ni vuelta a quedar entran a sala y así fue, miren cómo es y bastante recuerdo de Marco Antonio y esa canción y esa canción los marcó mucho ustedes, ¿no? o sea, tanto el sonido del silencio como Inesita necesitaba una no, otro otro boom ajá y para qué bueno, en la historia de que están haciendo muchos libros de la cumbia peruana hablan bastante de Inesita ¿por qué? porque la mayoría lo de este ellos todo hacían éxitos instrumentales y nosotros teníamos un estilo con el pompo ajá rico pompo y para qué y ahí pongo la palabra con los cuantos de Ica ya Ica pues comenzó a sacar pecho y esa fue la historia de Inesita que fue un boom y así nos seguía pidiendo la y ustedes o sea, fue tanto el éxito que se promocionaba su música sonaba en todas las radios de Lima sí una cosa que no se daba pues, ¿no? fue muy difícil o sea, y en esos tiempos imagino mucho más hoy en día haces algo y sale en YouTube y todo el mundo lo ve pero no en ese momento era sumamente difícil o sea donde quizás había que tener mucho talento ¿no? incluso las radios este conlocutores de aquel momento que eran personas con mucha dedicación con muy educados con muy centrados en su tema claro este tampoco ellos no no aceptaban cualquier música ¿no? o sea, eran muy seleccionistas para ellos sí ¿no? yo recuerdo este Quique mi padre que en paz descanse me comentaba mi padre es un hombre de radio ¿no? y él me decía que en Radio Mar Inesita el sonido del silencio era el disco de la semana de la hora ¿no? entonces y lo promocionaban con una frase que justamente lo comentaba con mi amigo Sebastián en marketing de acá del Real Ica donde donde le comentaba lo que mi padre me decía que lo presentaban y ahora desde Ica como el buen disco de Ica los cuantos de Ica y soltaban la canción tanto Inesita como el sonido del silencio ¿no? y también en los cines antes de la película también era el sonido del silencio ¿no? o sea un poco para que quienes nuestros seguidores puedan entender la magnitud de ese momento ¿no? que bueno yo era muy niño no le he vivido pero o sea mis padres y la gente la generación de ese momento realmente pues Ica vivió con ustedes una identificación musical que no la ha vuelto a vivir hasta ahora ¿no? o sea no ha salido ningún otro grupo que haya trascendido tanto sí pues es una madre de 50 años claro claro y ustedes siguen vigentes en la memoria de todas las personas que les gusta la música y sobre todo de esa época tal es así Quique que están próximos a que ustedes van a recibir un merecido homenaje ¿no? por su tremenda trayectoria ahorita vamos a hablar de las giras y todo pero un poquito cuéntanos que se viene en mayo un poco los pormenores de lo que va a ser los cuantos diga ese gran homenaje gracias por esa oportunidad porque es viene esta inquietud nació de un joven escritor quien administra la la biblioteca Abraham Valdelomar que tengo acá China y pertenece a un a creo que es una asociación donde leemos quienes se han preocupado bastante por la cultura y él cuando iba me cuenta cuando iba a estas ferias internacionales donde él viajaba Argentina México Chile lo recibían con música y los cuatro bastaba con saber que era de Ica ¡ah caramba! mira que buena anécdota ¿no? y me imagino que orgullo para él un pequeño y lo recibió César Pazduro quien está luchando bastante con la regidora Lady Luaisa Mendoza quien han apostado por la cultura que bueno que hacen y bueno vieron de que no nos daban importancia a la trayectoria de los cuantos que habíamos trascendido un orgullo para ellos que los reciban internacional y quisieron quisieron hacernos celebrar los 50 años de los cuantos y viene la pandemia pues y eso nos ya todo preparado se tiró abajo luego se postergó y vino los políticos que hizo que retrocedieran y ahora que se que se hace la séptima feria internacional del libro que va a ser del creo que empieza la otra semana hasta el 5 de mayo y vieron y vieron que mejor momento que estemos reconocidos en ICA en el estelar que va a ser el 4 de mayo en la plaza de armas quedan todos cordiales invitados tus seguidores a partir de las 8 de la noche estarán los escritores internacionales mostrando su libro van a haber entrevistas y el estelar es el tributo a los cuantos de ICA donde estaremos brindando nuestros éxitos el sonido del silencio Inesita Tú me quieres D Zapatos rotos el onplay que llegamos todo un LP si exacto y celebrar ahí lo frustrado o sea 50 años después los cuantos de ICA 50 años después este van a estar todos los que formaron ese gran grupo musical bueno lamentablemente uno de los fundadores dejó de existir ah caramba fue un un muchacho del oriente peruano de Iquitos Luis Hidalgo Aguilar que en paz descanse de ahí viene el tema charapita claro con con los temas primero nos requieren en Iquitos en ese tiempo viajamos un avión sobimotores de de ese tiempo fuimos a contratado por el CNI Colegio Nacional de Iquitos bueno solamente por 15 días y casi nos quedamos más de 3 meses por la corrida y bueno es un poco para que nuestros seguidores puedan entender sobre todo tenemos seguidores jóvenes que no han vivido en esa época pero un poco para que entiendan la importancia trascendencia y el porqué de 50 años después este ese merecido homenaje realmente totalmente merecido porque este grupo no ha salido otro grupo que haya trascendido y 50 años después siguen vigentes y un poco lo que tú dices un contrato por 15 días se quedaron tres meses o sea eso era ustedes eran boom o sea eso es lo que mucha gente bastante jóvenes de 18 años claro y te comento que previamente ahora en la entrevista lo he conversado con algunos amigos que han vivido tu época y me decían no pues los cuantos los cuantos de Ica y eso trae nostalgia o sea revivir muchos momentos entonces mira 15 días tres meses ¿quiénes van a estar de los cuantos de aquel grupo excepto pues bueno que ha dejado Luis Hidalgo que fue fundador bueno hemos ya está ya ha venido estuvo trabajando por Japón quien fuera la primera guitarra ingeniero pesquero Roberto Lucero del Río ya ya se encuentra en Ica pero él por su múltiple tuvo bastante tiempo por Japón ha venido y ya no ya no quiere incursionar en la pero lo hemos invitado para que reciba el honor él fue el que grabó el sonido en silencio él era la guitarra él era la primera guitarra y bueno por una desaveniencia propias de él se retiró del grupo por voluntad propia y de ahí me vi obligado como éramos bastante solicitados en todas partes en el país y fuera siendo de Nazca había unos chiquillos muy buenos músicos que estaban allá en una agrupación y opté con el charapa del fallecido que era uno de los que dirigía el director y le propongo pues bueno si él se quiere ir por propia voluntad yo tengo a dos chiquillos en Nazca que se les puede traer ellos tenían 14 15 años pero eran magníficos muy jóvenes bastante jóvenes ¿qué edad tenía Kike Canales en ese entonces? yo tenía 18 años wow sea jovencito terminando la secundaria me vine a postular a la universidad igual que Roberto Lucero el mismo Lucho Hidalgo Charapa estudiaba Derecho de la ingeniería yo estaba en psicología filosofía ciencias sociales tan jóvenes y llegar a tener un éxito tan grande tan grande como hobby mira y después ya la necesidad nunca se imaginaron que iban a llegar a trascender tanto no la verdad que no que llegamos inclusive a ganar discos de plata por récord de venta en una semana vender 25 mil copias de discos 45 en ese tiempo costaría 25 soles y la disquera aunque les parezca mentira nosotros nos pagaba por grabar y 5 soles por cada disco y ahí hicimos guardamos para comprar nuestros equipos había bastante entusiasmo la gira que ya comenzaron a solicitarnos quien ingresa por el guitarrista que iniciaron con Roberto de Nazca dos jóvenes Ricardo Fernández Espinosa Charrito que le decían le dicen porque está aún ahora es un gran empresario también y él tocaba el bajo la segunda también muy bueno simio guitarrista y en la primera un jovencito Elvis Mata Guerra más conocido como Palito quien tocaba la primera guitarra pero si, si, si tenía gusto de conocerlo mi padre me lo presentó en Nazca y además cantaba tenía muy buena voz mismo Camilo Sexto y él va a estar ya voy a reunir a esta tradicional que nunca fue cambiado es sin perenne los cuantos Edwin Ramos Ventura que aún está con nosotros él es el de la percusión en los timbales la batería también está César Mata Chepito más conocido en las congas en las tumbas ahí bueno vamos a ser reforzados por dos grandes amigos buenos músicos que saben de nuestra trayectoria uno de los jóvenes es que toca bastante un eximio pianista teclado teclado Tony Oré conocido en la juventud y este un ya músico de de Marcona pero ha estado en Estados Unidos ha tenido una trayectoria de estudio musical Juan Cuadro que nos va nos va a hacer este el bajo gran músico realmente pienso que nadie se puede perder este evento de verdad una constelación de estrellas volver a recordar esa música esa época ¿no? Quique cuéntanos se recorrieron todo el Perú ustedes si todo el Perú llevando su música propia si propia que bastante hemos alternado con los Dabson de Huancay o con tenemos una anécdota muy muy sui genero porque bueno en ese tiempo contratamos nos pagaban toda la movilidad y tomamos una de de acá de Ica y nos manda con un chofer que recién nos dimos cuenta que él por primera vez entraba a la carretera central porque habíamos contratado a Huancayo al Coliseo de Camino Real lo mejor que tenía Huancayo y íbamos a alternar con los Dabtun que no es cualquier grupo y resulta de que estando arriba subiendo la altura ya pasando Chosica San Mateo un poquito los choferes le dicen tienes que subirle la chispa para subir a la sierra del carro de los mecánicos y cuando lo hace absorbe un poco de gasolina y bueno no le dio importancia subiendo subiendo y comienza a darle soroche sube y sube y él se sentió un poco mal llegamos a Loroya y en Loroya hay una división pues claro uno se va para Tarma y el otro para Huancayo y el muchacho primera vez que salía y nosotros distraídos hoy tanto demora tanto demora vamos a preguntarle a un a un camión que un chofer que se nos cruce dicho y hecho después de haber hecho buen trecho oiga amigo estamos yéndonos para Huancayo no se están yendo a Tarma den la vuelta regresen al imagínate así es que ya pues era tarde llegamos cerca de dos horas y media casi tres de la una de la mañana más de la una de la mañana y habían roto la puerta del coliseo y los Daxxon ahí y nosotros con nuestro equipito encima la premura del tiempo la gente había pagado abarrotado y un agradecimiento a los Daxxon ellos recién estaban estrenando su equipo traído al extranjero con equipo de voces lo último en tecnología no se dieron su equipo para no perder tiempo y la gente mira que así no lo hace cualquiera bueno ese es profesionalismo exacto y los muchachos también un poquito que estaban con el Zoroche nos hicieron tocar hasta las 7 de la mañana nos amanecimos pero cumplimos en Huancayo después nos estaba en Puno que estaba muy niño que nos agarró una huelga por allá he sido parte también de la gira de los cuantos sí así bueno en Chiclayo Juliaca también Juliaca Puno de Sabuadero y ahí bajamos a Arequipa en Tren tantas anécdotas punta de bombón y también estuvimos en un aniversario de Chiclayo en la cual bueno para que sepan por ahí recién aparecía el grupo 5 lo que es ahora tan fueron teloneros de los cuantos pero cuando estaba el padre y tocaba balada mire que importante este dato Quique hoy en día todos saben lo que es el grupo 5 creo que se ha convertido en icono de la cumbia peruana internacional yo pienso que todo el mundo cuando dice cumbia lo relaciona directamente como sinónimo con el grupo 5 y miren en aquel momento teloneros de los cuantos de ICA llegaste a conocer al papá no toques ese disco que era una balada mexicana hacían cover ellos y bueno todavía no tenían su propia música como ahora no claro mira que interesante imagínate estar dentro de la historia de nosotros llegar allá y internacionalmente cual fue el primer país que desea tener a los cuantos que se interesa por la música de ustedes y los invita bueno recibíamos propuestas de ecuador donde había pegado más que todo por los discos la disquera ya yo muy joven inclusive tuve que esperar no me podía inscribir al abdai porque la mayoría de edad era a los 21 imagínate tenía que ser representado por una empresa una editora bueno y nos requerían de de ecuador de chile que llegamos a ir a una a la frontera no mal ya y también en parte de brasil porque grabamos brasilerino pero éramos teníamos que sacar un permiso especial porque éramos menores de edad pero bueno de ahí es un poco que no nos frustró mucho salir más afuera o sea el tema de la edad le jugaba un poco y la edad pues antes mayor de edad era 21 años ustedes eran un grupo prácticamente adolescente adolescente mira que este que tal trayectoria que importante la trascendencia de los cuantos de Ica y llevaron ustedes el nombre de Ica a conocerlo y trascender muchas fronteras entonces este que orgullo para los los iqueños para nuestra región para nuestro país que en Ica hay un grupo icónico de su música con su propio música y con temas propios claro temas propios y con un grupo de jovencitos adolescentes se reunieron y hicieron su música y pasaron para adelante quien era el manager en aquel entonces bueno era como te digo el odontólogo Leo Arisola quien llegó a a llevarlos a la FTA pero de ahí ya este nosotros mismos tanto el finado Luis Hidalgo y teníamos un técnico que era un asistente muy bueno Vicente Liu Bon que ahorita se encuentra él fue el asistente de José Castillo del de Agua Bella con quien él se ha paseado bastante países y él ha escuchado todo sabía de los cuantos y bueno como anécdota te cuento de que llegamos en esos tiempos batimos como te decía el récord de ventas en la cual recibimos discos de plata por el sonido del silencio por Inesita más de 25 mil copias en una semana y la FTA hizo una reunión cuando era el mejor hotel del Perú el Hotel Crión en el Sky Room del Hotel Crión junto a todos los artistas de ese tiempo estaba Feli Martínez nuestro paisano nos conocemos mucho él ya había salido con sus girasoles que también recibe el premio FTA Lucy Guatanave Verónica la cantante Criolla todos los que estaban de moda y de Argentina vino Luis Crillo cual era el baladista y él fue nuestro padrino que nos entregó el disco de plata en el Sky Room del Hotel Crión por decir ahora pues el Cheratom claro era un hotel muy exclusivo en la avenida Colmena del Crión y ahora bueno no existe pero mira que buenas anécdotas que buenas vivencias cual fue la primera radio nacional es decir porque antes no existía esa magia de ahora que escuchamos de todo el mundo que les hizo una entrevista a ustedes en Lima la capital usted ya unos cuantos dedica por su música o sus éxitos uno de los grandes destacados de yo que es el tiempo Jorge Eduardo Bancayán conocidísimo él ha sido padrino de muchos él estaba en Radio Libertad y nuestro gran impulsador el Ron Cogámez en Radio Mar claro si eso es lo que me comentaba mi padre así nomás ya es entrar a Radio Mar Libertad claro la crónica en esos tiempos era un honor unos chiquillos caracho y para suerte en Cañete había una famosa panadería que llevaba el nombre Inesita y lo toma como lo toma como el tema de nosotros como para su comercial para su comercial o sea todos sus promocionales era con el fondo de Inesita por las mejores radios que de Lilo imagínate de Cañete está a un paso claro Kike permíteme hacer una pausa por favor y presentarnos acá a nuestro amigo de Real Hotel Ica te comento Kike que aquí todo es bueno no solamente las instalaciones la piscina la comida sino también el bar y aquí nos va a presentar nuestro amigo nos va a decir que es lo que tenemos para el día de hoy en esta entrevista Chilcano Mancerado de Canela ok ok muchas gracias y gracias por los tragos Kike hacemos un salud por este 4 de mayo que realmente pues es algo que va a ser de mucha trascendencia yo pienso que todos están invitados es totalmente gratuito si claro es totalmente gratuito yo creo que mejor momento para recordar y volver a vivir esa época de oro en los cuantos dicas de verdad Kike un salud salud y por los éxitos gracias en tu canal y agradecerte a nombre de los muchachos de los cuantos y agradecimiento por esta oportunidad de que lo vea lo va a ver todo Ica y te esperamos también ahí el 4 como a todo Ica y quizás está pendiente creo que hay muchos que me han llamado que quieren bailar después con los cuantos recordar muy posible sea después de la presentación del 4 estaremos ya avisaremos donde vamos a estar para recordar este programa fue presentado por Real Hotel Ica Estudio Jurídico Euríbe Zapata y Asociados Discoteca Dajú Pasión por la diversión Dajú 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 Dajú